Música 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 El doble, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Sassy perdelito eso de que estás hermosa. Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el doble, el doble, el doble. Miren, en el material, edición especial. Tienes el doble, el doble, el doble. Perdóname, no tiene nada que decir la cura. Sassy perdelito eso de que estás el doble, el doble. Doble, 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 doble. Doble, doble, doble. Miren ella. Con mi, con mi, con mi. Con mi, con mi, con mi. Pura una gak 65 caballan. Tienes suyo. Tienes suyo. Dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, 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 venta Dura, dura, venta, dura, más arriba, porque tú te ves bien Dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, dura Dímelo, dímelo, pongo aquí, dura Yo te doy un veinte de diez, dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Y no quita, no llevo el pleno de mi brazo, dale Ese perfume se siente en el aire Yo con Argentina tú me bailo unos aires Está poderosa, media escandalosa Va a muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si te lo dedito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, el toque, el toque Miren el máster real, te dice una especial Tienes el toque, el toque Perdóname, yo no quería que te cita Pura, 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 pura ¿Qué tal? Pura mano arriba, porque tú te ves bien Pura mamatita, te fuiste de nivel Pura, 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 pura Pura mamatita, te fuiste de nivel Pura, 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 pura Pura mano arriba, porque tú te ves bien Pura, te hace un delito de, eso de que estás en doble, doble, doble Pura, 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 pura Pura mamatita, te fuiste de nivel Pura, 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 pura